Aunque me digas que tú sola estás mejor Por dentro sabes que no, no, no No dejaré de cantarte Porque tus ojos brillan más que el sol Y aunque me dé calor No dejaré de mirarte Oh, 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 yeah No dejaré de cantarte Oh, 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 yeah No dejaré de mirarte No, no, no hay nadie más Que me haga sentir Lo que siento cuando puedo verte Y no, no, no hay nadie más Que me haga sentir Tú haré lo que sea por tenerte Aunque me digas que tú sola estás mejor Por dentro sabes que no, no, no No dejaré de cantarte Porque tus ojos brillan más que el sol Y aunque me dé calor No dejaré de mirarte